El abono líquido Super 4, que consta de cuatro elementos, que es agua, melaza, minerales y este iércol fresco de bovino. Tiene los componentes en la finca, entonces lo hace uno de la forma más cómoda y más sencilla posible y que nos dé los mismos beneficios de cualquier bocate. Se hizo la práctica, se hizo la combinación de todos estos elementos, se empacaron en una lona para que esa lona nos sirva de filtro y a los 40 días ya tenemos nuestro abono líquido apto para ser utilizado en nuestra fertilización de nuestros cultivos.